Uno de los testigos que vio lo que sucedió a Alex Pazola Que el vuelva con su mujer A Alex Pazola le gustaban los hombres hace mucho tiempo Bienvenidos a CeraTV hoy con contenido sumamente especial Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal Y que actives la campanita Por favor comenta en el video que tipo de video que tu quieres que hagamos Y donde o que tu quieres que hagamos Nosotros estamos puesto para nuestro público Lo que el público diga eso hacemos Hoy nos encontramos aquí señores con uno de los testigos Que vio lo que sucedió a Alex Pazola Que fue lo que le sucedió a Alex Pazola Entonces tu sientes que fue un gancho Que le llamaron ahí con ese pájaro en esa jipeta Entonces como tu crees que tenías ese pantalón así Abierto el pantalón Entonces la gente le gusta hablar mucho y estaba como media loca sobre ese tema ¿Tú estás dispuesto a dar este testimonio donde quiera que te llamen? Con todo lo que se ha hablado Con todo lo que se ha hablado La búsqueda de sonido sobre ese tema ¿Tú estás de acuerdo que se junten con esa mujer? A Alex Pazola le gustaban los hombres hace mucho tiempo Se dice que a Alex Pazola era esposo de Nabil también ¿Tú estás dispuesto a dar este testimonio allá en Estados Unidos? De todos vosotros ¿Tú estás dispuesto a ir allá de nuevo y aces de ti mori? ¿Tú estás dispuesto a ir allá de nuevo? ¿Al고? ¿Hace tres días que estoy llegando aquí? ¿Si tienes que haber día ahí tú vuelvito más? ¿Cuántos días tu vas a durar aquí? ¿Como 5 o 5 días tu vas a durar aquí? ¿Cuántos días? ¿A visitar a la familia y te vas a ir a ver? ¿Y cómo están los trabajos? Es que son muy chimosos la gente, les gusta hablar mucho a la gente ¿Pero cómo fue que tú lo encontraste a Alepa Zola? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí mismo. ¿Pero ahí abajo estaba ahí? ¿Abajo? Ahí mismo. ¿Estabas bebiendo? Pero es cosa rara entonces. ¿Lo puedes desmontar para acá? Eso es un problema que fácilmente lo trampa pasó para ir a comer yuca para acá. ¿Pero tú te dijiste? Ya, 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 ya. Señores, señores, señores. Se acabó la entrevista porque este mundo está hablando demasiado. Está hablando demasiado. Entonces, lo vuelvo a donde tenga más cosas. Hazle mamá a la cámara. Hazle mamá a la gente. Hazle mamá a la gente. Hazle mamá. Ay, ay, ay. Tú eres demasiado hablador. Demasiado hablador contigo. Tú no puedes ver nada. Es que vea que te mudo. No hagas nada de este mudo. Que no habrá todo. Todo esto. No, no, no. Puntés honor. Tampocos. Múscula. Jajudal, los minded bicycle. Meu costos ¡Múscula! Genびlo! Múscula.